bienvenido una vez más a este tu espacio a este tu canal tarot lunático hoy martes 5 de enero del año 2021 el motivo de este vídeo es llevar a cabo una lectura general de exparejas para mis queridos amigos del signo de acuario y soy tu amigo cristian y te voy a llevar a ti y voy a llevar para ti este pues este mensaje que tiene preparado para ti el tarot en esta ocasión primero que nada te presento el mazo de cartas que utilizaremos y que es el tarot del cuervo respecto a la tirada que pues que tengo preparada es la cruz del destino la cual se compone específicamente de cinco cartas cada una de ellas con un mensaje muy importante que hacerte llegar para esta para esta primera semana del mes de enero y de igual forma pues analizamos la interacción de todas y cada una de las cartas con la finalidad de que tengas el panorama más amplio y bueno vamos a conocer este mensaje bien tu carta de apertura es la justicia la justicia es una carta que me habla de la importancia de que mantengas bajo control las emociones los sentimientos a lo largo de esta semana del mes de enero porque pues van a estar de cierta forma a flor de piel y pueden llevarte a cometer errores pueden llevarte a cometer ciertas acciones de las cuales te puedes arrepentir pues derivadas de un impulso ya sabes ese típico mensaje ese whatsapp que enviamos ese reclamo esa esa confrontación que tenemos y de la cual pues nos arrepentimos casi instantáneamente entonces hay que tener mucho cuidado con esas emociones con esos sentimientos a flor de piel tratar de mantener la pues el equilibrio en nuestras emociones y en nuestras reacciones también esta es una carta que me habla de que si te si te habías estado pensar pensando o te había surgido en la en la mente la duda respecto a si era propicio o no continuar pues luchando por recuperar a tu persona especial la respuesta de la justicia es que sin lugar a dudas vale la pena seguir luchando por lo que es tuyo vale la pena seguir luchando por recuperar esa relación o sea realmente tienes muchas posibilidades de lograr esa anhelada reconciliación ese anhelado reencuentro entonces pues no no ha llegado el momento de rendirse mi querido acuario todo todo por el contrario es momento de mantener esa lucha muy activa bien esta segunda carta por su parte me habla específicamente de tu persona especial y de la forma en la cual podrá enfrentar esta segunda semana del mes perdón esta primera semana del mes de enero y la carta que aparece es la templanza la templanza es una carta que me dice que pues tu persona especial será muy prudente será muy cauto durante esta semana y evitará en la en la medida de lo posible pues encuentros contactos o acercamientos directos contigo en primer lugar porque forma parte de su estrategia para recuperarte para atraerte nuevamente a su vida pero en segundo lugar también porque pues derivado de las estrategias que has venido implementando que pueden pasar por el alejamiento por la indiferencia por los celos pues ha surgido una serie de dudas en su mente en su interior respecto a qué tantas posibilidades tiene de recuperarte de volver a estar presente en tu en tu vida entonces pues digamos que va a tratar de estar lo más seguro posible antes de dar cualquier paso en falso y que pueda lucir vulnerable ante ti entonces pues si es es poco probable que durante esta semana haya contactos acercamientos por lo menos directos o propiciados por él o que toque pues que de que deriven de de algo planeado no sea podrían ser fortuitos pero digamos que tu persona especial va a ser muy prudente muy cauta durante esta semana del mes de enero vamos a conocer esta tercera carta y esta tercera carta pues me habla de ti y de la forma en la cual debes de enfrentar esta primera semana del mes de enero y me parecen pues muy congruente y es una respuesta a lo que te estaba diciendo con la carta de la templanza la carta de la templanza dice que tu persona especial pues va a ser muy prudente va a ser muy cauto con los acercamientos con los contactos ahora cómo deberías de responder tú ante esta cautela de tu persona especial la respuesta la encuentras en esta pues en esta carta que es el 10 de copas el 10 de copas me dice que la recompensa o sea si tuviera que abrir un manual de tarot en este momento y buscar el significado del 10 de copas muy simple te lo diría es la recompensa llega para el que sabe esperar en ese sentido esta carta lo que te invita es a que mantengas muy firme tu estrategia a que mantengas esa fuerza de voluntad que te caracteriza y que te permitas pues pues si estás implementando el alejamiento la indiferencia los celos pues que continúes implementando los porque parece que están dando resultados y que pues no caigas en la tentación porque pues tu persona especial quizás de momento pues no te no te contacte que no se acerque a ti y tú no pues no debes de buscarlo por el contrario debes de mantenerte firme en tu estrategia y créeme que los resultados los vas a ver o sea es cuestión de que mantengas esta estrategia durante esta semana y las y vamos a ver cómo se desarrollan las próximas tiradas pero si es muy importante que no te rindas que no bajes la guardia y que continúes firme en la estrategia que has venido implementando y vamos a ver esta carta del centro que es muy importante porque me hables específicamente de los obstáculos o de las dificultades a las cuales te podrías enfrentar durante esta semana y la carta que aparece pues es el colgado el colgado me habla específicamente de que debes de dejar de lado la y pues la duda la incertidumbre el miedo y que debes de decidir un camino para pues para recuperar tu persona especial decidir decidirte finalmente si es lo que quieres y pues ir tras de ese sueño también esta es una carta que me habla un poco de la actitud que tendrá tu persona especial que en el caso de que tenga en este momento una pareja ya sea una relación estable o una relación casual pues esta carta lo que me dice es que tu persona especial ya está harta de esa relación quisiera darla por terminada quisiera darla por concluida y que si no lo ha hecho hasta este momento pues es porque se siente atado se siente como que está realizando una especie de sacrificio para no lastimar a la otra persona entonces esta persona que actualmente su pareja puede estar recurriendo de cierta forma al chantaje puede estar recurriendo a hacerlo sentir culpable y ahí radica pues parte de la razón por la cual no termina esta relación aun cuando ya no lo hace feliz de ninguna forma entonces pues eso se explica pues principalmente las dificultades a las cuales te puedes enfrentar por un por un lado tu tu actitud con cierta duda con cierto miedo actuar y por el otro pues esa actitud de sacrificio que puede estar teniendo tu persona especial durante esta semana del mes de enero y conozcamos el consejo de esta carta de esta tirada perdón y la carta que aparece es el 2 de copas el 2 de copas es una carta que me habla de la importancia mira de que ya tienes un gran paso dado ese paso pues se lo representan las buenas intenciones los buenos deseos que tanto tú como tu persona especial tienen el uno hacia el otro entonces es muy importante eso porque ambos se desean lo mejor están intentando dejar de lado los rencores los pues los odios los miedos del pasado y se están dando una nueva oportunidad de pues de redescubrirse el uno al otro aunque sea en la distancia o sea este paso ya está dado el perdón ya se concedió ya están olvidados los rencores ahora es muy importante tener en cuenta que muchas veces los deseos las buenas intenciones no son suficientes y atreverse a dar ese paso de pasar de los deseos a las acciones a los hechos y pues eso implica pues dejar de lado esta actitud de sacrificio en el caso de tu persona especial y en tu caso pues dejar de lado las actitudes de duda de miedo de de no saber bien a bien qué hacer entonces tomar una decisión y en el caso de tu persona especial dejar de lado todas las ataduras y en general mi querido acuario una tirada muy positiva una tirada que me habla de la importancia de mantener el balance en las emociones en los sentimientos de pasar de las acciones a los perdón de los deseos a las acciones y de que la recompensa llega para el que sabe esperar y pues en general pues ese es el mensaje que tenía preparado para ti el tarot en esta ocasión y antes de que te vayas déjame pedirte de favor que si te gustó este vídeo si te gusta el contenido que estamos generando no dudes en suscribirte al canal y en regalarle un like a este vídeo si conoces alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada pues no dudes en compartirla y recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas por lo que si estás interesada o interesado en recibir información al respecto no dudes en escribirme al correo que aparece en la descripción de este vídeo y con gusto te haré llegar la información que requieras y pues seguirme en todas mis redes sociales eso me ayudaría bastante y pues no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti el tarot y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias